Música Bien feazo, oiga, nomás llueve y se abren bien ondas, pues, pues, ¿qué se hace? Y hay veces que en la carretera les echan cemento y piedra y las tapan y llueve y baja agua por ahí y se vuelven a abrirles, hijo de la fatale, hijo. Va pintando únicamente como una rayita, como una rayita y un hoyito chiquito y así como un hormiguerillo y otro, pero van marcando, se fija uno y va como una rayita. Esas son las que están ya marcadas y con el tiempo se van abriendo. Y ahora atraviesan puente de las milpas y atraviesan, hay algunos que llegan a las casas y les tumban las casas y bueno, pero últimamente se están abriendo. Más mire, aquí en Zamorilla hay una casa allí de un señor, se llama Pancho Robles, tenía la casa muy bonita su casa y también de repente le atravesó una, llovió por ahí, le atravesó una y le tumbó las casas. Y se pasó a Bocas y de ahí le hicieron, le ayudaron para hacer otra en otro. Se cambió nomás el lugarcillo, se cambió. Hay en San Rafael, un ranchillo que queda para acá, hay también en un año, pero hace como unos cuatro o cinco años por ahí. También tumbó varias casas ahí, se abrió y nomás de repente se abrió y ya ven todas las casas para abajo, se sumen. Gracias. 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 Gracias.